¿Cómo vencer las preocupaciones? El nuevo curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José, aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal amigos y amigas? Me da mucho gusto entrar en contacto con ustedes a través de este medio y espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema de los últimos días que ha sido ¿Cómo vencer las preocupaciones? Y no sé si a usted le haya pasado alguna vez, pero cuando uno se sube a un automóvil y ve de repente que el medidor del calor del automóvil empieza a pasar de la parte normal a la parte donde dice HAT, es decir caliente y va la rayita, 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 rayita y de repente a lo mejor uno no se había dado cuenta y el automóvil empieza a echar humo por el radiador o por alguna otra parte. Y claro que es lo que ha pasado, que no está funcionando bien el automóvil, algo ha hecho que se caliente, algo ha hecho que el vapor empiece a salir por todas partes. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque con el tema que vamos a tratar hoy, me imagino a muchas personas que tienen la paciencia para enfrentar los problemas, para enfrentar los disgustos, para llevar a cabo las discusiones. Y hay otras personas que a la primera, inmediatamente la rayita del calentador pasa de frío a caliente y claro, esto evidentemente les va a provocar problemas. Así como un automóvil cuando esta rayita que marca la temperatura tiene problemas, también las personas que no saben enfrentar o manejar las discusiones en una forma correcta. Así que hoy nuestro tema sería, no disgustarse por pequeñeces. Y comienzo con una frase de Pascal. ¿Quieres saber qué tan pequeña es la personalidad de alguien? Pues averigüe qué tan pequeñas son las cosas que a esa persona le hacen disgustarse. Y comenzamos con nuestra primera historia. El capitán en el fondo del mar. Cuenta el capitán Roberto Moore la experiencia que él sufrió en la última guerra. Lo comenta así. Viajábamos en un submarino. Un buque enemigo lanzador de minas submarinas se dio cuenta de nuestra presencia y empezó a lanzarnos cargas de profundidad. Seis cargas de profundidad estallaron cerca de nuestro submarino y enviaron el aparato al fondo del mar. Allí estuve quince horas tendido sobre el piso. Y mientras escuchaba las frecuentes explosiones que lanzaba el enemigo, pensaba, Esto seguramente es la muerte. Ha llegado el final de mi existencia. Y me preparaba para darle cuentas a Dios de mi vida y de mi conducta. Mis dientes castañaban y me cubrió un sudor frío. Aquellas quince horas de ataque me parecieron quince mil años. Y en esta forzosa quietud me puse a recordar mi vida pasada y me quedé desilusionado al constatar cómo, durante mi no muy corta existencia, me la había pasado disgustándome por pequeñeces que no merecían tanto disgusto. Y sufriendo así, y haciendo sufrir inútilmente a los demás, recordaba cómo por las tardes volví a mi casa gruñón y regañón. Que por todo regañaba a los familiares y por cualquier tontería ya estaba discutiendo. Venían a mi memoria tantos disgustos que había tenido por pequeñas contrariedades y pequeñísimas ofensas que la gente me había hecho, aun quizá, sin deseo de ofenderme. ¿Cuántas veces me manifesté frío y como disgustado en el trato con los demás? ¿Cuántas reacciones con palabras violentas y hasta ofensivas por cosas que, en verdad, no le ofendían a Dios y, por lo tanto, no tendrían por qué ofenderme a mí? ¿Y qué absurdas y desproporcionadas me parecían ahora, en esta situación, aquellas antiguas bravatas mías, cuando estaba ya a punto de quedar muerto para siempre, allá, en el fondo del mar? Y en aquel submarino en peligro, a un minuto de la muerte, me prometí que, si lograba volver a ver el sol y las estrellas en esta tierra, nunca jamás me volvería a disgustar por cosas que, en verdad, no fueran grandes o que no disgustaran a Dios. Afortunadamente, al barco lanzamina se le acabaron sus bombas y se fue. De esta manera, pudimos salir a flote otra vez, pero, en aquellas quince horas de infernal pavor, aprendí, meditando, más que lo que había aprendido con los libros y en las clases. Aprendí a no disgustarme por pequeñeces. Y este propósito ha llenado de paz y alegría mi existencia. Bueno, una historia que ya nos hace reflexionar desde el principio del programa. Y ahora hablaremos de las pequeñeces que pueden acabar con el matrimonio, de acuerdo a esta historia. El Dr. Leai ha recibido en su larga vida más de 40.000 consultas de matrimonios destruidos y ha llegado a esta conclusión. En el fondo, la mayor parte de las infelicidades de los matrimonios comenzó por pequeñeces y ha continuado cuando se le sigue dando importancia a esas pequeñeces. Y añade un pequeño detalle de la otra persona que le disgusta a uno. Si se sigue insistiendo en ello, puede llegar a convertirse en causa de disgusto continuo y hasta de separación. Muy interesante este comentario, sobre todo tomando en cuenta que se trata de alguien especializado en problemas familiares, en problemas matrimoniales concretamente. Y si analizamos lo que sucede en algunos matrimonios, por ejemplo, podríamos decir que los pequeños detalles podrían ser estos. Una frase ofensiva que uno de los cónyuges dice acerca de los familiares del otro. Tus papás son unos idiotas e ignorantes. O bien, un vocabulario grosero que uno de los dos emplea para tratar al otro. Un detalle que no se tiene y que siempre se olvida. Una pequeña cosita que parecería sin importancia. O bien, una pequeña felicitación que debería darse y nunca se da. Estas son, según el doctor J. Yepes, juez del tribunal, la causa de la mitad de las demandas que se presentan para pedir la separación de los matrimonios. Todo empezó con una pequeña cosa, una cosa insignificante, que podría, según yo y según usted, seguramente resolverse fácilmente. Y es que las cosas que causan la mitad de los pesares en el trato con los demás son las que atacan nuestra propia estima, las faltas de delicadeza y consideración, las heridas que parecen sin importancia, pero que a la larga hieren a nuestro orgullo. Porque estarás de acuerdo en que a todos nos gusta que nos traten bien, que nos respeten, que tengan cierta atención con nosotros. Y si alguien no te respeta, te ofende, te, vamos a decir, te ignora, te hace a un lado, evidentemente que tarde o temprano tú empiezas a tener una especie de enojo o resentimiento con la otra persona. Y hablamos ahora de lujos y regaños. Una noche nos invitaron a una cena en casa de unas personas muy ricas, pero nos llamó la atención que la señora, ya bastante mayor, regañaba a su anciano esposo y a sus nietos por todo. A cada rato lo humillaba por algo, porque no empleaba bien la servilleta, porque se le cayó un cubierto, por, por, por. Ante esta situación, algunos de los asistentes dijeron en voz baja, mejor comer solo frijoles en una casa donde se respeta, que estar viendo esto donde al pobre lo humillan por todo. Y es que estos pequeños detalles son los que amargan la vida si se les concede más importancia de la que se merecen. Afortunadamente, cuando durante la cena un nietecito pasó la mano por delante de un comensal para acercarle un plato de mermelada, la anciana gritona comenzó a decirle ¡Eso no se hace! ¡Es que no tienes lengua! Y el niño le respondió ¡Sí, pero es que la lengua no me alcanza hasta allá! Esto hizo que todos soltáramos la carcajada y sólo así se animó la reunión. ¡Qué distinto el ambiente que se crea cuando una persona está solamente gritando, humillando, haciendo a un lado, o cuando personas como este pequeñito contestan con toda ingenuidad, tratando de crear un buen humor y romper todo hielo en una reunión! Como en una cena, aunque haya mucho lujo, las vajillas de cristal, quizás copas muy finas, platillos muy suculentos, si hay una persona que está agrediendo, faltando al respeto a su esposo, no solamente hace que se sienta mal el esposo al que está humillando, sino va creando un ambiente tan desagradable que la gente ya no goza los alimentos, ya no goza la plática. En cambio, este pequeñito que dijo que la lengua no le alcanzaba para pasar la mermelada como si fuera una mano, pues esto hizo que toda la gente se riera, se rompió el hielo. Y precisamente, tendríamos que decirnos, ¿tú te das el lujo de tratar bien a la gente, porque ese es un lujo? ¿O te das el lujo de despreciar, de humillar? Y lo peor de todo es que tú te estás agriando también tu vida. Porque esta persona que estaba humillando nada más al esposo, ¿de qué estaba lleno el corazón? ¿De qué estaba lleno su mente? Solamente está poniendo atención en qué, en lo malo, en el pequeño errorcito, en que se cayó la servilleta, en lugar de poner la atención en que está reunida con grandes amigos, en que hay comida, en que hay la posibilidad de compartir muchas experiencias y tantas otras cosas más. Vamos a continuar ahora con otra historia que se llama Los dos que supieron tener paciencia. En la revista Selecciones salió publicado el curioso dato de unos esposos que al casarse se propusieron no disgustarse por cosas sin importancia. Y resultó que la esposa hacía todos los días sopa de cebolla. Pero al marido no le agradaba tal sopa, pero por no disgustarse no decía nada. Hasta que cuando cumplían su primer mes de casados él le dijo a ella «Te voy a hacer una observación pero ¿no te disgustas?» «No, ¿por qué me voy a disgustar?» le respondió ella. «Es que a mí no me gusta la sopa de cebollas y tú estás haciendo todos los días esta sopa». «Ah, caray», dijo ella sonriente, «a mí tampoco me gusta». «Pero cuando éramos novios tú fuiste una vez a mi casa a comer y mamá había hecho ese día sopa de cebollas y recuerdo muy bien que tú le dijiste «Ay, señora, la única sopa que me gusta es la de cebollas» y yo creí que eso sí era verdad». Es curioso el observar cómo esta pareja estuvo durante todo un mes comiendo una sopa que les desagradaba y sin decir nada con tal de no disgustar el uno al otro. ¿Cuántas lecciones se pueden aprender de gente así? El famoso político disraelí decía «La vida es demasiado importante para perderla en disgustarse por pequeñeces». Y los romanos allá en la época clásica decían «De contrariedades pequeñas no hay que disgustarse porque esto envejece, acorta la vida y daña la salud». Esta frase fue tomada por el gran literato Andrés Maguó que afirmaba que él se puso a meditar en esto y llegó a la conclusión de que teniendo solamente unas pocas décadas para vivir en esta tierra, es una verdadera lástima gastar nuestros pocos años en vivir disgustándose por mil pequeñas cosas que hoy nos amargan, pero que seguramente dentro de unos pocos años nos reiremos de habernos enojado por tan insignificantes contrariedades o las habríamos olvidado definitivamente. Él decía «¿Por qué no dedicar más bien nuestros días y nuestras horas a buscar grandes ideales en lugar de perder un precioso tiempo enojándonos por simplezas?» Pericles, el más popular gobernante de Grecia a quien se debe la construcción del Parthenon, repetía hace 24 siglos mis amigos, no desperdiciemos la vida disgustando y discutiendo por cosas de poca importancia. Y por aquellos mismos tiempos fue escrito en el bellísimo libro de los proverbios de la Biblia este interesante aviso Quien pronto se encoleriza hará locuras pero quien sabe soportar con paciencia evitará muchos disgustos. Sí, podríamos entender que este aviso o si le quieres llamar esta cita bíblica del libro de los proverbios llama nuestra atención porque si la Biblia es inspirada por Dios ¿Quién es el que te está diciendo a través de esta frase que no es bueno encolerizarte? Dios. La sabiduría divina te está diciendo esta cita libro de los proverbios Quien pronto se encoleriza hará locuras pero quien sabe soportar con paciencia evitará muchos disgustos. Creo que esta frase ya nos permite detenernos un poco para hacer un pequeño examen y decir ¿Qué locuras he hecho por no mantener la cordura y en lugar permitir que entrara en mí el enojo? ¿Cuántas locuras hace una persona cuando se irrita? Yo creo que por esta razón se considera la ira un pecado capital porque una cosa es enojarse es cierto pero otra cosa es encolerizarse encolerizarse significa ya no tener dominio sobre esta emoción y comenzar a ofender agredir a maltratar a humillar a faltar el respeto a todos aquellos que no piensan no actúan como tú querías o bien que hicieron quizás alguna cosa que no merece tal grado de enojo habría que preguntarnos cada uno de nosotros cuántos momentos de nuestra vida los hemos echado a perder por enojarnos cuántos momentos en que la pareja lamentablemente estuvo quizás al borde del quiebre a punto de separarse por un simple enojo que no valía la pena cuántas amistades lamentablemente se han perdido por una cosa tan sencilla y por eso a esta siguiente historia le voy a llamar un recuerdo triste ¿de quién se trata? de Kipling novelista de fama mundial que perdió la amistad con su mejor amigo y hasta tuvo que emigrar a otro país por haberse encolerizado y haber estallado en cólera y en palabras hirientes por un pequeño e insignificante detalle y como recuerdo de esto dejó escrita esta frase que nos dice mucho feliz de ti si sabes conservar la calma cuando los demás la pierden y si sabes callar con paciencia cuando te echan la culpa de lo que no has hecho evitarás con esto una gran cantidad de problemas que pueden afectar tu vida él Kipling vivió esa amarga experiencia y sacó como conclusión lo que encontramos en la carta del apóstol Santiago capítulo 1 versículo 20 la cólera del ser humano no consigue la santidad que Dios desea como puedes ver el propio apóstol Santiago nos está diciendo que la cólera el enojo la ira la rabia y sobre todo por pequeñeces nos aleja de nuestro camino de santidad el camino de santidad exige la paciencia el control el control de uno mismo y también el discernimiento que nos indica que vale más la pena perder una discusión o perder una amistad ganar una discusión muy bien la ganaste pero ganaste una amistad quizás que es lo que vale más perder un matrimonio pero eso sí ganar una discusión me parece que esto no es lo correcto por eso te invito a que leas la carta del apóstol Santiago y concretamente el capítulo 1 y el versículo 20 y vamos ahora con otra historia el sabio Emerson cuenta el caso de aquel árbol gigantesco al cual los campesinos le llamaban el palo grande estaba en la región de Colorado y los especialistas afirmaban que tenía 500 años ya existía cuando Cristóbal Colón llegó a América y era muy viejo cuando estos países obtuvieron su independencia 14 veces fue atacado por los rayos más de 300 tormentas se embistieron contra él y logró resistir victorioso a 40 y más huracanes violentísimos sobrevivió a todos estos peligros horrendos pero un día del siglo pasado llegó a sus raíces un ejército de pequeños comegenes y empezaron a roerlo y atalarlo con sus diminutos dientecitos se abrieron paso a través de la corteza y con sus ataques pequeñísimos pero constantes fueron destruyendo la fuerza interior del inmenso árbol y aquel gigante de la selva que no se había marchitado a pesar de terroríficos rayos y que no se había dejado partir por los más feroces huracanes cayó al fin estrepitosamente por el suelo arrastrando alrededor de él a todos los árboles vecinos y esto solamente por el ataque de unos pequeñísimos insectos que el hombre puede aplastar con el dedo pulgar y Emerson saca una lección moral de este hecho vegetal y animal muchos seres humanos que son capaces de salir airosos y triunfantes en inmensos y terribles problemas de la vida permiten en cambio que su corazón sea devorado por pequeñitos disgustos de cada día que corroen su personalidad y echan por el suelo su felicidad pequeñas preocupaciones les causan mayores males que grandes problemas porque les conceden mucha más importancia de la que se merecen ¡ah caray! a veces somos como ese árbol que hemos enfrentado hemos soportado muchos problemas muchas adversidades pero esos pequeños detallitos como menciona Emerson que van corroyendo nuestra personalidad echan a perder todo te comento que el padre Escrivá de Balaguer el fundador de este movimiento tan importante el Opus Dei en su famoso libro titulado Camino que por cierto ha tenido más de 40 ediciones recomienda esto tienes que tener serenidad para que vivir enfadándose de cualquier cosa si con enfadarte puedes ofender a Dios y hacerte daño a ti mismo molestas al prójimo y te amargas inútilmente y tendrás al fin que desenfadarte así que para que te enfadas si tendrás que desenfadarte además después de haber hecho tanto mal haberte sentido tan mal sacar provecho de lo desagradable hace un tiempo tuve que ir a una casa de reuniones para asistir a un congreso de educadores terminábamos las reuniones de la noche bastante tarde y mi esperanza era poder dormir hasta las 6 y media de la mañana por lo menos pero resultó que el que dormía en la habitación cercana prendía su radio a las 5 de la mañana a todo volumen y me hacía imposible poder dormir desde esa hora en adelante tratar de advertirle que no debería hacer esto era ganarme un enemigo y no obtener que me hiciera caso entonces claro primero pidiendo a Dios que me considera un poco de paciencia me propuse aprovechar esa hora y media desde cuando el radio empezaba a sonar hasta la hora en que los demás se levantaban y dedicarme a leer y meditar en unos buenos libros que había llevado y cosa curiosa de todo aquel congreso que duró una semana lo más provechoso para mí fueron esas lecturas y meditaciones de mi madrugada obligatoria bueno viendo las cosas de esta manera entendemos que Dios hace que si tenemos un poco de paciencia logremos sacar provecho de lo desagradable y ahora te hablo de los emocionados anónimos fíjate que en 1957 el padre Kroch un ex enfermo mental un ex psicótico de Australia se dio cuenta de que practicando ciertos principios psicológicos se puede conservar la calma aún en medio de contrariedades y problemas y reuniendo un grupo de personas angustiadas obtuvo experiencias maravillosas de mejoría en el temperamento y en la salud mental fue entonces que fundó la asociación de emocionados anónimos que ya tiene más de 30 mil grupos de asociados en 100 países del mundo el fin de estos emocionados anónimos es adquirir y practicar técnicas para superar la ira y la angustia y adiestrar a la gente para comportarse de manera tranquila y equilibrada cuando lleguen la depresión la angustia y la ira y las contrariedades y lograr conservar la calma aún en medio de graves males y peligros los emocionados anónimos obtuvieron permiso de los alcohólicos anónimos para adaptar los 12 pasos que en esta asociación han logrado tantísimos milagros de conversión y de cambio definitivo así que te invito a que veas cuáles son las recomendaciones de los emocionados anónimos primera recomendación aprenda que no es necesario actuar impulsivamente lo impulsivo casi siempre es equivocado o exagerado en vez de estallar en insultos comparta su pena con una persona amiga y aguarde a que se calme su tormenta interior y después si hablará y actuará te repito lo fundamental de esto aprenda que no es necesario actuar impulsivamente segunda durante esta semana trate de no salirse de sus casillas ante ciertas situaciones de contradicción de oposición o de desagrado y fíjate resalta durante esta semana no te dice siempre ¿por qué? porque hay que ponerse metas pequeñitas para irlas logrando los alcohólicos anónimos que dicen solo por hoy no tomaré de esta manera de un día a otro a otro lo van logrando así que segunda durante esta semana trate de no salirse de sus casillas tercera descubra que sí puede dominar sus impulsos de ira y que no es necesario rendirse ante sus primeras inclinaciones hacia la ira el desagrado y el enojo bueno está claro ah es que es mi carácter no 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 señor es cierto así has actuado durante mucho tiempo quizás pero puedes dominarlo si tomas conciencia podrás dominarlo cuarta en vez de perder el equilibrio por exagerar las cosas desagradables y concederles más importancia de la que en verdad tienen dedíquese a evaluar con calma las situaciones y se dará cuenta de que no son tan espantosas como su imaginación afirmaba así que en lugar de exagerar las cosas hay que evaluarlas con calma y veremos que las cosas aparecen de una manera distinta quinta relaje sus músculos repito ay me está escuchando usted a ver relaje sus músculos porque a lo mejor está todo tenso a ver esas quijadas todas apretadas a ver mueva un poquito la espalda verdad que se siente uno muy a gusto así bueno relaje sus músculos no es posible alterarse sin tener los músculos tensos por eso para desalterarse póngase que le parece a escarbar en el jardín o salga a dar una caminata o dedíquese a algún trabajo manual que le distraiga y le llame la atención lo importante es que no se puede estar enocado y con los músculos relajados si usted relaja sus músculos inmediatamente hay un cambio en su interior sexta modifique sus pensamientos esta afirmación nos recuerda que nosotros podemos cambiar los pensamientos si por eso deja de pensar en eso que te amarga y piensa en otra cosa mejor cambia de pensamiento qué te parece si empiezas a recitar una poesía cantas una canción lees alguna nota curiosa al modificar tus pensamientos te vas a calmar y después de esto podrás dedicarte a buscar soluciones para el problema séptima analice objetivamente la causa de su ira verás que tus sentimientos negativos y airados no siempre corresponden a la realidad casi siempre son exagerados cuando te enojas te estás enojando por algo que en tu mente estás exagerando octava evite el lenguaje exagerado nada de que a mí nadie me quiere nada de andar repitiendo que este dolor me está matando es cierto que le duele pero no es como para producirle la muerte además nunca diga esta vida no merece vivirse o no vale la pena vivir o quisiera morirme es cierto que está pasando por un mal momento pero los malos momentos no son los más sino los menos y recuerde lo que usted le dice a su cerebro su cerebro lo cumple si usted dice no quiero vivir quiero morirme que cree van a empezar a aparecer enfermedades y cosas delicadas no vena no cultive sentimientos negativos si se dedica a la autocompasión ay pobrecito de mí siempre me va mal nadie me quiere todos me odian lo único que logrará será agravar su problema si se dedica a considerar a los demás como enemigos o contrarios va a aumentar su irritación si se deja llevar por sus emociones negativas y vive disgustándose por cualquier cosa se le va a alterar su equilibrio mental así que es como estar cultivando cardos en su jardín como estar cultivando espinas cuando puede cultivar flores mejor cultive los sentimientos positivos décima considérese una persona normal usted no es perfecto o perfecta la gente ordinaria comete errores todos los días y de los errores podemos aprender los errores son grandes maestros de la vida reconozca sus errores pero también reconozca que ha hecho esfuerzos y que ha obtenido realizaciones así que no se desanime pregúntense en realidad qué es lo que me disgusta y me preocupa qué es lo que me llena de ira y de temor encare el problema de frente no sea que se esté imaginando como una selva impenetrable lo que es simplemente un sencillo bosque lleno de caminos para atravesarlos décima primera distinga bien entre indudable probable y solo posible de veras que el mal que le va a llegar es indudable quién sabe si no puede ser que solo sea probable y esto ya es mucho menos pero si solamente es algo posible ah ya todo el mal disminuye no estará usted rabiando y asustándose por lo que no solo es indudable ni siquiera probable sino solamente algo posible para qué perder energías disgustándose por eso tan desproporcionado en el punto número 10 y en el punto 11 hay cosas que me llamaron la atención porque fíjese fíjate como un problema nosotros rumiándolo acrecentándolo viendo cosas que a lo mejor nunca van a suceder lo podemos convertir en una selva impenetrable cuando en realidad es un bosque pero un bosque que tiene muchos caminos es decir una solución otra 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 por lo que siempre los problemas hay que analizarlos hay que verlos tal cual como son sin dejarlos que crezcan con nuestros miedos con nuestras angustias y el número 11 nos hace distinguir entre esto indudable probable y solo posible así dice el número distinga bien entre indudable probable y posible no nos podemos confundir con esto indudable es que no hay duda de que el problema se va a presentar probable bueno dentro de todas las probabilidades que hay en la vida sería probable pero no es seguro por lo tanto aquí si hay duda y en el tercer caso es tan extrañamente raro que se pueda presentar aquello que está en nuestra mente como un problema mayor que solamente adquiere el término posible y si nosotros algo que puede ser posible lo consideramos como indudable entonces ya estamos en un problema grave como aquella persona que no se subía a los aviones porque decía no es que el avión se va a caer bueno esa persona tenía la certeza de que el avión se va a caer es que a lo mejor es muy distinto subirse a un avión con la idea de que indudablemente se va a caer yo ya me lleno de angustia desde que me estoy subiendo se va a caer se va a caer a que probable bueno esto ya disminuye mi angustia probable claro todos los aviones que están en el aire tienen cierta probabilidad pero si voy a las estadísticas y me doy cuenta de que día a día son miles y miles y miles de aviones los que están cruzando los aires y que son más frecuentes los accidentes de automóviles yo diré que esta probabilidad es muy rara más aún cada cuando se cae un avión esto ya me hace a mí tener más seguridad más tranquilidad y me voy entonces a la palabra posible no me estoy mintiendo es posible que los aviones se caigan sí pero qué posibilidad hay este avión al que me voy a subir es un avión viejo estamos en tiempo de guerra estamos en una situación muy crítica porque no hay mantenimiento a los aviones bueno eso sería muy raro de tal manera que todos cuando nos subimos a un avión sabemos que hay la posibilidad y nos estamos arriesgando al igual que cuando nos subimos a un automóvil al igual que cuando nos subimos al metro el metro puede chocar sí el metro se puede incendiar sí en el metro puede haber una explosión sí puede venir un terrorista y atacar sí una posibilidad como existen en todas las historias porque de hecho si usted va al cine ¿qué le van a contar? historias posibles no son reales todo en la mente es posible y en la vida también es posible pero probable ya es más complicado y indudable todavía más complicado por eso aquí decía esta frase ¿de veras que el mal que usted piensa que va a llegar es indudable? a lo mejor no puede ser que sea solo probable y eso ya es mucho menos pero si solamente es algo posible ahí ya todo el mal disminuye ¿no estará usted enojándose preocupándose asustándose por lo que no solo es indudable ni siquiera probable sino solamente algo posible? ¿para qué perder energías disgustándose preocupándose por eso tan desproporcionado? como me decía una muchacha cuando yo le preguntaba oye ¿y te vas a casar? no ¿por qué? pues porque me va a ir mal ¿cómo que le va a ir mal? ¿que alguien tiene capacidad para ir al futuro y decirle? a lo mejor aunque me dijera es que me leyó una gitana a la mano es como para reírse es que a muchas amigas les ha ido mal y eso no significa que te va a ir a ti mal porque cada una de ellas tomó decisiones distintas a lo mejor no pensaron bien en lo que estaban haciendo no eligieron a la pareja adecuada no se prepararon pero si tú te preparas eliges a la pareja adecuada haces lo que está de tu parte ¿por qué te va a ir mal? no pero es que en mi familia mis hermanas también han tenido problemas ¿y eso qué? eso no significa que a ti se te vaya a presentar el mismo problema entonces porque en el mundo ha habido fracasos porque entre los artistas hay divorcios tú dices yo mejor ya no me caso yo creo que no yo creo que uno tiene que analizar ¿es posible que me vaya bien en todo caso? ah sí ¿es probable que encuentre una buena pareja? claro ¿es indudable que si los dos hacemos nuestro esfuerzo vamos a lograr vivir muchos años juntos? claro que sí fíjate te invertí entonces la afirmación en lugar de estarte preguntándote en forma equivocada es que a lo mejor me va a ir mal no, no, no hay que ver las cosas de una manera positiva como lo decía también el número 9 que estamos analizando no cultive sentimientos negativos pero vamos a continuar para llegar al número 12 piense ¿qué importancia tiene este problema que me aflige y me disgusta? ¿de veras es tan supremamente importante que merezca afectar tu salud mental y emocional? es cierto que tendrá alguna importancia pero ¿tendrá tanta gravedad que valga la pena que te enfermes de los nervios por eso? y entonces si no tiene tanta importancia ¿para qué afanarte y disgustarte tanto por ello? ¿que te insultaron mucho? mucho más insultaron a Cristo nuestro Redentor y ahora es plenamente glorificado ¿que perdiste una oportunidad? ah, pero te quedan todavía un millón de ocasiones más para triunfar ¿que cometiste un error? recuerda no eres perfecto errar es humano y todos los humanos nos equivocamos lo bueno es que no quieres seguir equivocándote de esta manera y te comento que el grupo de los triunfadores está compuesto en un 99% de personas que se equivocaron muchísimas veces pero sacaron provecho de sus equivocaciones y aprendieron fallando hasta llegar a no fallar en mi curso de autoestima en la parte que tiene que ver con el perdón menciono que es importante que te aprendas a perdonar ¿por qué? porque si te comprendes y sabes que no eres Dios y que buscando uno se equivoca que tratando de hacer algo uno se equivoca que caminando en el camino uno puede tomar una desviación equivocada y esto es totalmente normal vas a aprender que lo importante no es equivocarte sino lo importante es aprender de tus equivocaciones y que los errores no bajen tu autoestima así que considérate una persona humana y nada más las contrariedades que a ti te están sucediendo le pueden ocurrir a cualquier otro ser humano de hecho hay millones de personas que están pasando por los mismos momentos amargos que tú pero ello no les sucede para su mal sino para su bien porque como dice la Sagrada Escritura en la Carta a los Romanos capítulo 8 Dios permite todas las cosas para bien de los que lo aman somos simples seres humanos y no ángeles ni dioses ni superhéroes por el camino de contrariedades que nosotros transitamos van caminando también los 5 mil millones de criaturas humanas que pueblan el mundo lo importante es no dejar de avanzar y de caminar no desanimarse por las dificultades y dedicarse dedicarte cada día a confiar en Dios que es nuestro compañero tu compañero de camino y que ha prometido en la Carta a los Hebreos capítulo 13 yo nunca te abandonaré o bien como nos invita Sor Faustina a decir ante la imagen de Jesucristo como Señor de la Misericordia yo confío en ti y por qué vamos a confiar en Dios por qué vamos a confiar en Cristo porque Él nunca nos abandona ya simplemente decir yo confío en ti significa estoy poniendo mis problemas mis limitaciones mis errores en tus manos así que Dios mío ayúdame a tratar de cumplir esto que en este programa estoy aprendiendo no disgustarme por pequeñeces recordar que la vida es demasiado importante para malgastarle en disgustarse por pequeñeces mejor pondré mi mente y mi corazón en todas las bendiciones que me das ¿por qué? porque los problemas se pueden resolver de una o de otra manera y sobre todo tomados de tu mano pero amigos llega el momento de despedirme y yo les recuerdo que tú ustedes nunca están solos porque Dios siempre de una o de otra manera se hace presente en nuestro camino que Dios les bendiga suscríbete a los próximos